Vuelves en cada sueño que tengo Caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices Te olvido lo triste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor Y en la luna Gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento Tu almohada no sabe mentir Yo no quería amarte Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi creceré ayer En Saturno Viven los besos que nunca tuvimos Viven los hijos que nunca tuvimos Haciendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Haciendo perdón En la luna En la luna Pudimos hacer Peor 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 Peor